No, 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 esto ya estaba preparado en el programa de la iglesia. Quiero decirles, hermana, que esas mujeres insensatas son aquellas mujeres que viven una vida de apariencia. No buscan el Señor, nunca se ven en una vigilia, se la pasan perdiendo el tiempo, criticando, hablando, todo lo miran mal, nada les gusta. Y el diablo, como están astutos, las entretiene, porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Entretenidos, mirando a la hermana que se fue, la hermana que llegó, no saben cómo destruir, cómo sacar. Y quiero decirles en esta tarde, hermanas, que después de que el Señor llegó, como decía ella, ellas quisieron arreglar la vida con Dios y ya, ¿qué pasó? La puerta se cerró. Hoy hay un llamado de atención a nosotros. ¿Será que yo estoy en ese? ¿Será que en lugar de ser bendición para mi hermano, ¿será que estoy vacía y le estoy dañando su vida dentro? ¿Será que estoy perdiendo el tiempo, los afanes de la vida, dándole lugar a los afanes de la vida? Yo sé, hermanas, que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que buscarnos la vida, porque entonces no pagamos arriendo, no comemos. Pero hay que darle lugar a Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. A mí hubo alguien que me dijo, ay, hermana Consuelo, ¿usted cómo hace para vivir siempre de traslado en traslado? ¿Y qué pereza es estar de un lado a otro? No. Yo me vine desnuda y desnuda me voy. Yo no me voy a llevar nada. Cuando yo me vaya de aquí, yo no me llevo nada de esta tierra. Solamente voy a llevar lo que yo trabajé con la obra del Señor a que soy aquí. Porque mi lámpara tiene que estar llena. Yo no puedo estar como las mujeres insensatas, que no me preocupo por recibir el Espíritu Santo. Estoy tan tranquila, y como dice aquí, en el 8, dice, y las insensatas dijeron a las poentes, danos de vuestro acepto. Esas son las personas, hermanos, que se dedican a estar pidiendo oración, y pediendo oración a los demás, pero ellas nunca aparecen. Nunca se las ve en una oración. Pero sí les gusta estar pidiendo, como las insensatas que le pidieron, a las prudentes acepto. ¿Y sabe qué le dijeron las prudentes? ¿Qué le dije? No hay tiempo. No hay tiempo. Para perder. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes saben que cuando Dios venga, Él vino y esto se acabó. Entonces nosotros tenemos que ser unas mujeres entendidas y hombres entendidos de que tenemos que valorar los cultos. Los cultos son lo primero en nuestra vida. Yo sé que hay cosas, yo sé que, pero no dejen de orar en su casa, hermano. Llénese de Dios, si es que el trabajo llenémonos de Dios. Esa palabra es para mí y para usted. Amén. Dice la palabra del Señor que estaban entretenidas y ellas no pensaban que el novio llegaría y ellas se quedarían. Ellas no pensaron en eso. Ellas no pensaron en eso. Porque el enemigo las entretuvo chismorriando. Y ellas se dejaron chismorriando, se dejaron mover y ellas perdieron, ¿qué? La salvación. La salvación la perdieron por estar entretenidas en lo que Dios no le gusta ni le agrada. Vamos a aprender de la palabra del Señor. Porque es palabra de Dios. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Por Dios. El enemigo le robó a las insensatas la bendición. ¿Y cuál era la bendición? La salvación. Porque el enemigo, cuando uno no está lleno de Dios, uno empieza a compartir cosas que a Dios no le agradan. A Dios no le agrada ni por estar usted compartiendo cosas se va a quedar, hermana. Se va a quedar y me voy a quedar. Dice la palabra del Señor. Y la puerta se cerró. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ese será el día de la venida del Señor. Así como lo dijo Dios por la parábola. La puerta se cerrará y usted, si no se preparó, se quedó aquí. Si yo no me preparé, me quedé aquí. Me quedé aquí con el carro, me quedé aquí con el trabajo, me quedé aquí sufriendo, me quedé aquí embalada. Porque ustedes saben lo que hay. El Señor está hablando. Gloria al nombre de Jesús. La puerta se cerró y Dios se llevó a su iglesia y los que se entretuvieron aquí, sacando las almas que llegaban, en vez de ser bendición, las que las llevaron afuera, darán cuenta a Dios por esas almas. Que no crea que eso se quede así. Dios todo, dice, todo lo que se siembre, ¿qué? Hermano, lo hace, de lo que se siembre se recoge. Nosotros no podemos servir a dos señores, o servimos al amor de Cristo o servimos al enemigo. O somos prudentes o somos insensatas. ¿Qué soy yo en esta tarde? Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo, capítulo 7. ¿Qué nos dice el Señor? Mateo, capítulo 7. Gloria en nombre de Jesús. Mateo, capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Estamos aprendiendo en esta tarde. Gloria en nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el 21. No todo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de monos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad. Estas fueron las mujeres insensatas que se pusieron a partir del tiempo haciendo maldad y Dios les va a decir cuando se cierre la puerta, no las conocí porque eso murió una hija de Dios. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Le damos a Dios. O sea que las insensatas querían aceite de otras. Aparentemente quieren vivir una vida de apariencia. ¿A dónde está el arrepentimiento entonces? Porque la palabra dice que cuando yo siento arrepentimiento yo estoy en todo lo de mi Señor. En todo. No en un cosita, en otras, no puedo, o sea, hay pretextos. No, hermana, que nuestros ángeles y nuestra vida se acaben sintiéndole al Señor. Porque lo que siempre se dice, pretextos tras pretextos y pretextos. El día que Dios cerró la puerta no hay pretextos para nada. Él cerró la puerta y ya está. Y la que se quedó, se quedó. Y la que se fue, se fue. Porque Dios, hermana, Dios quiere que nosotros hagamos un esto en esta tabla. Verdaderamente yo sé que soy salva y que tengo un verdadero arrepentimiento. Porque a veces las actitudes me confunden. Hay actitudes que no son de una hija de Dios. Hay actitudes que desconoce a uno como como la mujer que está encargada de un rebaño, de un hombre que Dios le ha delegado estar en una iglesia. la rebeldía que no es de Dios. Porque el Espíritu de Dios es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es el amor de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo le damos una alabanza al Señor? ¿Por qué entonces alguna pregunta eran diez vírgenes y solamente se fueron cinco? ¿Por qué entonces eran diez vírgenes cuando todas las diez deberían de haberse nido? No se fueron las diez, se fueron cinco. Esto nos habla a la iglesia de que tenemos que pellizcarnos, hermanos, y dejar de tanta minería. Dediquémonos a servirle al Señor y arrepentirnos de bondad. Porque sin arrepentimiento nadie verá al Señor y entrará al reino de los cielos. Vamos, nos va a pasar como las insensatas llorando, ya gritaron la hermana, llorando, desesperadas porque el esposo llegó y yo estaba con todo lo que les estoy diciendo. Eso no alimenta a la iglesia, eso no alimenta a la iglesia. Y yo ya le he dicho a mi esposo, vamos a meternos en la orecha porque Dios tiene que hacer cosas grandes con la iglesia en San Javier. La palabra de Dios es dura pero hace la obra. Ella es la que transforma al hombre, ella es la que hace todo nuevo. Morre el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es Él en esta tarde y es su palabra que da vida en esta tarde. Muchos andamos dormidos a la batida y a la batida andamos pensando de que la bendición es por ratos. No, la bendición es todos los días de nuestra vida. Aleluya. Usa la batida A veces pensamos que estamos aquí llevamos cuatro o cinco años hermanas y que tenemos de Dios en nuestro corazón basura. Así nos presentaremos con las manos vacías. No, hermana, Dios reclama una iglesia convertida a Cristo no convertida a la familia ni a nadie. Yo no me puedo dejar llevar por nadie, hermana. Ni por mi amigo ni por mi amiga. La iglesia es de Jesucristo. Amén. Y la iglesia tiene que despertar, estar alerta. Oye, hermana, alerta a la obra del Espíritu. Qué hermoso. Ustedes no sienten nada en esta tarde. Qué hermoso es cuando el Espíritu Santo habla a la botella y a la botella. Aquí a veces hermanos extraño esa presencia. Quiere ser llena del Espíritu Santo. pero no se les ve el interés. No se les ve. Aleluya al Señor. A la matriz, a la mamá. Es su palabra que da vida. Hermanas, resistémonos. porque la iglesia del Señor, hermanas, es fiel a Él. Y fiel a su hermano. Cuando yo le doy un beso a una hermana, tengo que hacerla con el amor de Dios. No con la hipocresía más grande, porque nos convertimos en Judas. Judas traicionó al maestro. a la batita, a la matalla y a la vasalla. ¡Oh, santo de ser! ¡Qué hermoso es cuando la obra del Espíritu habla, mi vida! ¡Oh, mi vida! Hasta la morriba, la matilla, la vasalla. Todo eso tiene que ser, hermano, en esta tarde destruido. Todo lo que alcanza, usted sabe, hermana, a quién Dios le está hablando en esta tarde. Porque Dios habla mi vida, habla tu vida en esta tarde. Y yo por el Espíritu Santo siento de que Dios está hablando en tu corazón. Deja, hermana, que Dios doblegue tu corazón porque hay orgullo, vanidad, vanidad, hermana, vanidad en su corazón. No, yo no me humillo que diga la hermana, que yo hablé, que yo dije. Eso es vanidad, orgullo, hermana. Esa la matilla, la vasalla. ¡Oh, aleluya! Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¡Aleluya! A veces nos gusta que nos prediquen del cielo nuevo. Es azul, es bonito, pero estas cosas no nos gustan. No nos gustan, hermana, porque duele, talla. Pero esto es bueno porque Dios habla a su pueblo, a la guayquilla, a la vasalla. ¿Dónde está la presencia del Dios en tu vida? ¿Será que en esta tarde puede llenarte? Deja que Dios te hable, aleluya. Llénate de él, llénate de él y pide perdón a Dios por lo que has hecho. Aquí, siento por el Espíritu Santo de que Dios quiere restaurar una vida. Aleluya. No piense que Dios no conoce el corazón. Dice la palabra del Señor, Dios escurrina hasta lo íntimo del corazón del hombre. Y Dios está en este lugar. Aleluya, aleluya, hasta la barriera, la vasalla. Dios sabe lo que tú piensas. Dios conoce la necesidad que hay. No crees que Dios no te conoce que tú eres débil, que has fallado, que has cometido errores como los míos. Pero hay algo lindo que está para levantarnos o tomar la guarida la vasalla. A veces nos convertimos en obstáculos grandes para que la obra crezca y quieren ver una obra grande crecida cuando yo soy el impedimento. Yo no dejo crecer mi vida ni creo que la vida de los demás crezca. por eso es que Dios fue duro y dijo hipócritas fariseos porque no entran y dejáis que entren. ¿Por qué? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? ¿Ustedes saben cuántas hermanas se han ido por culpa de usted? oh, santo con tal aborrabo y al día la vasalla. A veces pensamos que la iglesia es algo de un coliseo de ferias donde yo vengo solo a perder el tiempo. Coliseo de ferias dándole la gloria a un hombre. No, venga, dame la gloria al Señor. Pero de corazón, hermana, de corazón. Y callemos, callemos cuando tenemos que callar porque es que eso es lo que pasa en la iglesia. No sabemos callar y nosotros luchamos, oramos, vigilamos por las almas y ustedes, hermanas, Dios sabe a quién le habla, se encarga de sacar la hermana y eso, hermana, el Señor le va a demandar esa alma por estar, porque usted se cansó y se quiere ir. Si se va a ir, hermana, no contagien las hermanas y ese espíritu se va a ir en el nombre de Jesús y aquí. Porque yo no quiero volver a saber, hermanas, que eso anda contaminando la iglesia. Basta ya, hermana, en el nombre de Jesús. Las hermanas que lleguen, nosotros podamos hacer testimonio. ¿Qué testimonio va a haber? Dígame, explíqueme. Explíqueme, hermanas, cuando yo salgo a predicar, que me digan cosas de ustedes. No, es que yo no voy por el testimonio de ella. En el trabajo no da testimonio. Hermanas, no crean, el diablo todo lo conoce y lo dice. Uno conoce testimonios de hermanas que están aquí. Dios la bendiga, hermana, y anda dejando el evangelio por el suelo afuera. Procuremos, hermana, tener mucho cuidado cuando lleguen las almas nuevas. si usted va a hablar con un alma, hable edificación para la iglesia. Si usted se va a acercar a murmurar de que hay, eso hay, hay un desorden, de que esto no se quede, de que el pastor no se quede, de que la esposa del pastor, los hijos, hermana, tenga cuidado con esa boca, porque Dios va a hacer la obra en San Javier, guste, no le guste, al que le guste y no le guste. Esta obra no es mía, ni es del esposo. Es la obra del Espíritu Santo la que habla. Y cuando Dios habla, hermana, Dios cumple el propósito de bendición. Entonces le damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dios cumple, hermana. Es necesario que nosotros seamos luminares para las nuevas. Y si usted no puede refrenar la boca, mire lo que le digo, hermana. No se acerque a montanar a las almas que llegan. Por favor, hermana. Si usted no se va a acercar a una hermana para darle amor, mejor amérese y ore por ella. Pero no, ya basta, hermanos. Nosotros hemos luchado mucho por la salud de San Javier y aquí se han ido muy bien. Rocío no volvió por un comentario que aquí hicieron. Y eso es triste. No deben ir. Rocío no volvió por un comentario que aquí hicieron. Vicente no quiso volver a saber de la iglesia por otro comentario. Estrella no volvió porque también fueron y le dijeron ¡ay, eso ahí hay un desorden! Eso allá... Estaba desanimada y fueron a... Ella no quiere saber nada de la iglesia. ¿Ustedes creen delante de Dios que eso está muy bien? Yo les hago una pregunta iglesia del Señor. Ustedes están para edificación o para destrucción en la iglesia. Hagan una pregunta en su corazón. Si ustedes estuvieron desanimadas ¿por qué se acercaron a la hermana a contaminar su corazón? Eso no se hace. Ustedes saben cuánto luchamos nosotros los evangelistas por salir y buscar las almas y lo digo a la hermana Vilma que sale busca las almas que se esfuerza el hermano Pedro o la hermana Alessandra para que uno se encuentre con todas estas cosas en la iglesia? No, 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 no. Basta ya hermano en el nombre de Jesús reprenda ese espíritu que tiene murmuración. Si usted está aburrida vaya de sola pero no le lleve a la iglesia. Se lo digo en el nombre de Jesús porque usted se va a convertir en un espíritu de división en la iglesia. Ahora estábamos orando porque hay cuatro iglesias que se metió en un espíritu de división y aquí se quiere meter otra. Y en el nombre de Jesús hay poder hermano y Dios habla a la iglesia. Y se lo digo con mucho temor si usted está aburrida no le gustan las cosas del pastor y el pastor órele al Señor y si se tiene que él vaya es en paz pero no contamina a nadie porque en ninguna parte lo van a recibir con una raíz de amargura. Primero arregle las cosas con Dios y luego se va pero en paz y con una bendición porque usted predica afuera y los testimonios hay testimonios pésimos abuela. Yo no vuelvo allá porque allá le quitan el marido a un mundo. Yo no vuelvo allá porque la muchacha ya es una linda larga. Eso me lo dice en alguna mano pero y a mí me da tristeza oye eso usted me lo han dicho. Eso da tristeza y mucha y dolor porque para ganar su alma así que cuesta hermanos y duro. Vamos a ver les voy a dejar este capítulo y en el nombre de Jesús les digo hermana refrenemos nuestra boca. Por favor oren por sus pastores y por los hermanos oren por los hermanos oren por los pastores oren por los niños y les voy a dejar este texto único en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 15 y 16 y seamos mujeres prudentes sensatas como lo dice la palabra del Señor. Este mensaje hermano me lo dio el Señor y la hermana Vilma sabe que estuvo en el plan de trabajo y que la esposa del pastor no habló el Espíritu Santo nos habló a todas las que hicimos este plan. Mentira o no? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2 ¿Qué nos dice el Señor en esta tarde? ¿Será que estamos haciendo eso? Filipenses capítulo 2 versículo 15 y 16 No hermanos vamos a tener que hacer mejor dicho el deber de ponerles para la pasaboca porque las almas se van por culpa de la lengua y eso está claro Filipenses capítulo 2 versículo 15 y 16 me dice la palabra del Señor ¿Ya encontrado? Bueno, dice la palabra del Señor ¿Qué dice la palabra del Señor? 1, 2 y 3 Para que seáis irreplensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis no me dejaron leer vuelve y empiece en medio ¿a dónde estábamos? en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo sigan ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda moriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado mira hermana les quiero dedicar este texto trabajemos para edificar trabajemos para edificar y no no vengamos al culto en vano pues entonces si eso lo vamos a hacer estamos perdiendo el tiempo en vano en vano hermanas porque pueden llevar ¿qué hagan ustedes con llevar tres años de bautizada y no ha perdido el tiempo todo el tiempo lo ha perdido lo que ha hecho es destrucción no, no, no vamos a sembrar amor en las almas nuevas y esto y esto hermanos esta palabra del Señor es de parte del Señor no es que me la inventó la hermana Consuelo no esto fue del comité de mujeres del bien está la hermana Birma de Testiga y esta era Paraguay hay cuatro iglesias hermanas tengamos cuidado hay cuatro iglesias que se dividieron se fue una hermana y se llevó la mitad de una congregación ¿por qué? porque ella empezó a contaminar la iglesia y se llevó la mitad eso es un espíritu de división división entienda y usted no se deje llevar por los deseos de otra hermana que está andando en la carne enferma y llena de ira llena de rabia tiene todo encima se le metió un espíritu de rebeldía y usted se va a ir detrás del diablo porque eso fue lo que hizo el ángel arriba cuando se reveló escuchen la rebelión es un espíritu humano y arriba se le reveló Lucifer al Señor y por haberse revelado porque era el arcángel divino quería ser igual a Dios y de ahí a la que igual el Señor abajo ese demonio y aquí está haciendo daño a la iglesia entonces tenemos cuidado porque eso no se hace y damosle al Señor perdón porque de una u otra manera a veces nosotros pensamos que estamos participando de cosas buenas cuando la bendición se está estancando cuando los que trabajamos en evangelismo y sabe que es lo peor sabe que es lo peor que lo que lo que me da una más tristeza que los que evangelizamos ninguno está metido en cosas no está metido en cosas pero los que no les gusta evangelizar lo que hacen es destruir y ni siquiera maduran ni siquiera van las tardes a evangelizar porque no saben ustedes que duro es lo más un amor no es duro hay que llorar pero eso dice la palabra al Señor que uno siempre acuerda y cuando uno habla por un alma y dice a Dios le duele la actitud no nos dejamos golear no nos dejamos golear no nos dejamos aconsejar Cuando nos aconsejan levantamos la mirada de ira Ni siquiera nos dejamos aconsejadas Cuando la palabra de Dios me dice Sumisos, sumisos, airados pero no pequeños No se pongan el sol sobre nuestro enojo Usen a la batalla Hoy es necesario hermana que le digamos al Señor Que resuelve los labios y la boca Que nuestro cuerpo sea limpiado por su presencia A veces no recibimos el Espíritu Santo Es por eso, es por eso hermana Porque yo la pasamos murmurando, hablando, diciendo Óscalo, no voy a la batalla En esta hora hermana yo le voy a hacer una invitación Para que pase este lugar Dígale al Señor que la limpie en esta hora Que si tiene algo contra alguien Hermana, acérquese, dígale Hermana, yo dije, pero perdón, hermana Mire, porque de lo contrario Dios no se va a glorificar Así es Dios con nosotros, aleluya Aleluya, salamat y a la vasalla Oh, santo es él, vamos en esta hora a orar Yo no sé si usted quiere que yo ore por usted Yo no sé si usted quiere pedirme perdón a Dios Por algo que ha cometido yo no lo sé Por algo que ha cometido yo no lo sé Pero yo sí quiero orar Quiero verla llena de la gloria de Dios Quiero verla que toda su vida se acabe sirviéndole al Maestro Señor, oh, santo es él, alabas, santo es él, vamos a decirle al Señor que nos ayude en esta tarde Soberano Dios y Padre Santo Mira en este momento que al hermano en este lugar Que podamos ser como las mujeres, Señor, prudentes Que podamos llevar a cabo, Señor El regalo que tú nos has encomendado, Padre amado Y es de edificarnos los unos a los otros Es de dar lo mejor de Dios, de lo mejor Lo mejor de mi vida para él en esta tarde Lo mejor, lo mejor en esta tarde Soberano, tu nombre santo Necesitamos que Dios sobre Necesitamos que Dios tome el control de los niños Necesitamos que Dios haga cosas maravillosas, oh Dios Santo eres, Señor Quiero, Señor, que me uses para hablar de ti Eso es lo que tenemos que decirle al Señor Necesito, Señor, que me uses para hablar de ti Necesito ser una mujer que ver da valor a lo que tú nos has dado La salvación de nuestra vida en esta hora Ayúdame a ser como tú eres A mirar como tú miras, Señor A tomar todo, Señor Para hacer edificación para tu iglesia Señor Quita todo conformismo que hay Toda excusa Oh, Señor Que no sirve de nada Si tú vienes, todo se quiera a Dios Glorifícate, glorifícate en este lugar Te pido en esta tarde por nuestra hermana María Ayúdala, guarda la muralla, Señor Te pido por la hermana Estefanía, Señor Sus tibios, guárdales a murallas, oh Dios Te pido por la hermana Vilma, oh Dios Guarda la muralla de sus niñas, Padre amado La vida de nuestro hermano Pedro y nuestro hermano Lezano La alza, guárdales, Señor A murallas Te pido por la hermana Patricia, Señor Gracias por su vida en esta hora Guarda la muralla, la idea de lo que ella tiene En su corazón, sus amén Señor, tú conoces todas las cosas Te pido en este momento por cada niño que hay en la iglesia Que ellos aprendan a valorar, Señor Lo que aquí hacemos para ti, oh Dios La vida de mi hermano Loa Está siguiendo ayudando, Señor La vida de mi esposo La vida de cada uno en este lugar La vida de cada niño, Señor Guarda la muralla, nos protegemos Soberano, Rey, gracias por tu palabra Que podamos ser mujeres, Señor Que no sean prudentes en nuestra manera de ser, oh Dios Un consejo de bendición, Señor Que edifique, que no sean consejos como las insensatas, destructivos Sino como las mujeres prudentes que levanten un muro de protección Sobre mi hermano, sobre mi hermano, en cuidado y amor, Señor Gracias te doy en el nombre de Jesús Soy poder y el victorio en tu nombre, Señor Declaramos victoria y es tu palabra la que ha sido predicada Gracias, Señor, tu palabra da vida y vida en abundancia de esta tarde Gracias por las fuerzas que le das a cada hermano A mí, a mi esposo, a mis hijos Esta obra es tuya, Señor Tú eres el que cumplirá todo propósito que hay en este lugar Gracias por tu amor y tu misericordia, soberano Rey Gracias, Señor En tu nombre hay victoria, santo eres, Señor Pero en esta hora le vamos a dar dos fuertes alabanzas Decimos al Señor, gloria a Dios Dios los bendiga, hermanos Gracias, Señor